El 1 de octubre, Aeroporto Cuarto Carabani, en sentido contrario, gracias a la gente deportiva Tachira, del sector gerente de Aeroporto Cuarto Carabani, al gimnasio nuevo de octubre, tarde de fútbol hoy, el año de abril teniendo los 2006, el rato del movimiento, el señor Torano dice que el clasico de los andes, está en cuenta el señor Carabani. El rato del movimiento del recorte, el primer tiempo, son 570.000 personas aproximadamente, con las que tenemos aquí la estribura de la vida. ¡Gracias! 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 que se levanta la pelota esta reviva 만들어 sin parte de mesa ¡Gracias! 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 La pelota la va a levantar Villafras, 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 las puertas comen 8, les faltó tres actividades El poseyero que se está apresurando al momento de hacer la última entrega en la zona de finalización de la jugada. Aquí hay que aguantar un poco para que el compañero se unite y para que también, cuidado. La pelota sin el perro para Chirinesa, buscando el acompañamiento sobre la vida de la jugada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es general aquello que se le digo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias principal! ¡Gracias lanzarse! De la pelea de Jotrame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!